¿Sabías que si se invierte el orden de las escenas de Lucía que aparecen en el tráiler de GTA 6, explica la historia de Lucía antes de ser encarcelada? Así es, si se invierte el orden de estas escenas podemos observar como Lucía después del robo a una tienda, termina en prisión. Te dejo con el fragmento del video. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Buena suerte, supongo. Dale like al video, sígueme en Facebook, TikTok y suscríbete a mi canal en YouTube.